La que orillamos, cantando hoy, cantando, vi la herida de amor, curando hoy, curando fui a tus orillas, se vienca yo, y estaba tan seco, jugado yo, me faltó el aliento pa' decir. Ay, no, papilitas, canto, pipilitas, no puedas, viento, yo te canto, porque la razón fue tu corazón. Ay, no, suspires, cuando oigo, estarás bien, no te creo, y no quiero con la limpa. Ay, no, suspires, cuando oigo, estarás bien, no te creo, caminando bajo la herida del corazón, hay el corazón que te acopo, que en tu pino, descansé por fin, te canto, un abrazo, un abrazo, un cabello, un bastón, en el cielo aliento, una cosa de amor, me quedé contigo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!